La luna sabrá, verá, como se estrella, no hay ninguna voz, el sol, el mar, y la luna sabrá, verá, como se estrella, no hay ninguna, del amor vendrá, como el mar y la luna, del amor sabrá, tu mi amor, un claro de luna, sos un gran amor que me da la vida, eres todo, todo lo que yo más quería, al celebre, uno, siempre en uno, siempre en el primero, sos un gran amor que me da la vida, eres todo, todo lo que yo más quería, al tema de tu amor que me da la experiencia, No quiero más nada sin ti Allí Allí Vamos, vamos, vamos Con nuestra bandera florida Con el sol, el mar y la luna Sabrás que un verano No hay ninguna Del amor Verdad Como el mar y la luna Del amor Sabrás Tú mi amor Un claro de luna Eso es un gran amor Que me da la vida Eres todo, todo lo que yo más quería Hazte tu amor Que me das caricia No quiero más nada sin ti Eso es un gran amor Que me da la vida Eres todo, todo lo que yo más quería Hazte tu amor Que me das caricia Siempre el primero Siempre el primero Gracias a la vida Y le pido a Dios Que no me faltes nunca Yo quisiera que sepa Que estaré contigo A cada volumen Yo quisiera que estaré contigo Eso es un gran amor Eso es un gran amor Que me da la vida Eres todo, todo lo que yo más quería Hazte tu amor Que me das caricia No quiero más nada sin ti Alguien 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 Fuera Alguien Fuera, fuera, fuera Siento ¡El volumen siempre primero!